Ella también hará la presentación del logo de la Asociación de Guías de Montaña Trequim Bolivia de El Eco Sostenible. Muy buenos días con todos. En esta ocasión estoy muy orgullosa de ser parte de este proyecto muy grande de la GMTB que ya ha sido trabajado por varios años, sin embargo esta gestión queremos hacerlo, queremos causar un impacto mucho más grande y más positivo en el cuidado de las montañas y en el acceso a las mismas. Si bien la GMTB, como les había comentado, ha trabajado en el montañismo ecosostenible, esta gestión pretendemos ser agentes de cambio, de esta manera nuestras acciones de protección y conservación de la montaña y sus ecosistemas lleguen mucho más lejos. No solo a los líderes y guías de montaña, sino también a la gente que lo visita y que forma parte de ella. Tenemos varios proyectos que esperamos logren un impacto sostenible para nuestra madre tierra. Entre ellos, formar líderes y guías de montaña que no solo lleven de manera segura a la montaña, también que puedan contagiar amor y respeto a nuestra patria. Mi nombre es Cristina Copa y el siguiente año estaré trabajando en nuestros proyectos y en este gran paso que tenemos para llegar mucho más lejos. Muchas gracias a todos y esperemos que el siguiente año podamos llegar a las montañas de manera más consciente.